Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo, nuevo nuevo en mi canal, es el War Tile, preciosísimo juego, me han dado el aquí esta mañana y me he decidido hacer un nuevo gameplay. Y si la saga comienza en un mundo siempre cambiante, alimentado por la codicia y la lujuria por el poder, una forma de sobrevivir es abrazar las viejas costumbres, explorar la mitología y seguir los pasos de los dioses con la ambición de revelar sus secretos y aprovechar sus poderes, solo entonces podrás reclamar tu lugar en este mundo y hacer que tu legado perdure eternamente. Tu vieja comienza aquí, es habitual que los vikingos obtengan la bendición de uno de sus dioses antes de intentar ascender a Yars o Reyes, el camino hacia el árbol sagrado de Eir, en la profundidad de los pantanos peligroso. Sigo insistiendo que no sé por qué me cambia la resolución. Si lo quiero fullscreen, que no tengo fullscreen. No hay manera de ponerlo fullscreen. Volumen principal, velocidad, patatín, que patatán, y total que no puedo cambiar la resolución. Pero bueno, seguimos. Lágrimas de Eir. El pantano... ¿Qué? El pantano impenetrable conocido como las lágrimas de Eir está bendecido durante el día y maldito por la noche. Allí yace un árbol rojo sangre. Este, mira. Testamento silencioso de las tristezas por los celos y del amor perdido. Durante el amanecer se puede ser bendecido con el toque de Eir si se hace una ofrenda apropiada. ¿Esto qué es? Cero. Me imagino que es la moneda del juego, ¿no? Mira qué belleza. Es que es una belleza. Lo que no sé es por qué no lo puedo poner en fullscreen. El sacrificio de un mamífero. Consigue la atención de Eir, el diodote de la corazón, con el sacrificio de un mamífero. Es una trampa. Coloca la trampa. Al arrastrarla sobre el suelo, ten cuidado de no pisarla. Es un juego de cartas. Mira. Mueve la ficha así. La arrastra. Vale. En teoría, así. Es un juego de cartas y de figuritas. Mueve tu figura arrastrando botón izquierdo de ratón y sosteniéndola a un casillero dentro de su rango. Cuando una figura ha sido movida, tienes que esperar su tiempo de reutilizarla para poder moverla nuevamente. Claro, es por turnos. Ya no la puedo mover, ¿verdad? ¿O sí? A ver. ¿Esta la puedo sacar o no? Es que esta no la puedo sacar. No la puedo sacar. La animación y todo, ¿ah? ¿Se puede mover? Ah, sí, se puede mover. Se puede hacer zoom. ¡Ey! ¡Ey, qué bueno, eh! ¿Esta carta me la puedo tomar o no? ¿Qué dice? En el lado derecho de la pantalla encontrarás tus objetivos. Golpe de escudo, el enemigo recibe 50 daños. Bueno, esto no es una... Este no es el... Ah, debe ser estos los objetivos. Ay, no lo sé. El primer objetivo es el primario, mientras que los otros son secundarios. Terminar el primario te permite abandonar el tablero con el botín, pero debes completar los objetivos para desbloquear niveles de mayor dificultad con nuevas recompensas. O sea, que sí son estos. A ver. Ah, sí. Uy. A ver. El sacrificio de un mamífero. Tengo que sacrificar al mamífero, primero que nada. Ay. Es una trampa. ¿Qué dice este? Coloca las trampas. Dios. Al arrastrarla sobre el azulejo. Ten cuidado de no pisarlo, ¿vale? Es que... No sé por qué se pone así. A ver. ¿Puedo coger esta carta? Sí. En el lado derecho de la pantalla encontrarás tus objetivos. ¿Otra vez? Ya leí eso. Quiero... Ah, vale. Esto es lo que dice, es eso. Ok. ¿Puedo traer a este o no? Puedo traerlo. ¿Te vienes o no te vienes? ¿Tú qué haces aquí? Movimiento de figura de enfriamiento. Que una figura cercana puede interactuar con este tutorial para mostrar una pista. Ah, vale. Esto es un tutorial. ¿Y esto? Controles del mouse. Mira. Mantén y arrastra el botón izquierdo. Sobre el terreno para mover la cámara. Ah, ok. Vale. Y el teclado. R y F. Ahora zoom. Ah, mira. Está bien. Bonito, ¿eh? La tecla hora lenta. Ralentiza el tiempo. Hora lenta. Hora lenta. No sé. A ver. Hora lenta. Ralentiza el tiempo. O sea. Bueno. Vale. Quiero saber. ¿Y este qué dice? Combate y salud. Una figura cercana puede interactuar con este tutorial para mostrar una pista. A ver tú. Pajarito. En la figura. La figura atacarán automáticamente a los enemigos dentro del alcance de ataque. El círculo de color debajo de los pies. O sea, está rojo. Muestra su estado de salud actual. Cuanto más pequeño se vuelve el círculo, más cerca está la figura de romperse. Vale. Aquí no se habla de morir, sino de que se rompan. Bueno. Vamos a caminar por aquí. ¿Puedo pasar? Vale. ¿Tú a este no lo puedes atacar? Perdón. Vale. Lo estamos atacando. ¿Le ganaremos? Sí. Sí. A ver. Cartas de habilidad. Cada figura tiene cartas de habilidad únicas. Con más opciones de desbloqueo y a medida que suben de nivel, las cartas de habilidad se encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla. Asegúrate de usarlos con frecuencia ya que son fundamentales para tu éxito en el campo de batalla. Ya vuelven disponibles nuevamente después de un periodo de enfriamiento. Vale. O sea que esta, Golpe de Oscuro, es de este. Y esta tiene Inmovilizar. Vale, vale, vale. Qué bueno. O sea, cada personaje tiene su... ¡Ey! Un cofre. Cógelo. ¿Qué me ha dado? ¿Un casco? Luego veré cómo se pone, ¿eh? No sé cómo se puede poner. ¿Qué hay aquí? Vale. Fíjate que aquí tenemos la vida de uno de ellos. La habilidad de ataque. ¿Ves? Son diferentes los dos. Este es arma, ¿no? Unidad de defensa. Ah, defensa. Vale, otro. Espera, espera, espera. Déjame ver si puedo echar para atrás. Porque quiero que lo coja este. ¿Qué puede pasar? Vale, cógelo. Cógelo. Hombre, de verdad. Es por turno, ¿eh? ¿No lo puede coger? ¿No lo puede coger? Sí. ¿Qué me ha dado? Un palo. Un palazo. Vamos a ver. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver cómo colocamos las cosas que he obtenido. A ver, ¿qué hay que hacer? Llegar hasta allá arriba, creo. Ah, sí. Sí, porque aquí se acaba el camino. Vale, vale, vale. Venga, vamos. Vamos para arriba. Ey, este camino para abajo. Me va a golpear. Efectivamente, me golpea. Ey, qué culo la figura. De verdad, está muy bonito esto. Dale, dale, dale. Espera. Inmovilizar. ¿Podemos inmovilizar? Ay. ¿Podemos inmovilizar? No, no puedo con esta carta. A ver. Ah, sí, la usa. No la usa. ¿Hacia atrás? Es que no sé cómo se usa. Sigo sin saber cómo se usa, pero aprenderé. Aprenderé rápido. Venga. Venga, arriba. Vamos. Aquí. Ey, hemos entrado. Hemos entrado. Vamos a coger aquí el premio. Ey. Bien. Una especie de 7 o hacha. Espera, que quiero ver qué dice esto. Es una trampa. Coloca la trampa al arrastrarla sobre el suelo. Pero ten cuidado de no pisarla. Vale. ¿Y cómo se pone la trampa? ¿Quién tiene la trampa? Tú no tienes la trampa y tú sí tienes la trampa. ¿Pero cómo se pone la trampa? Haz clic para ver el esquí. Vale. Ese no lo puedo poner. Tú, vente para acá. Ayúdale. A ver. Ahí. Bien. Vamos. Dale a ese. Golpe de escudo. A este. Bien. Lo hemos destruido. Lo de la trampa, no sé cómo se hace. Es una trampa. Coloca la trampa al arrastrarla sobre el suelo. Ten cuidado de pisarla. No sé aquí. Ya, pero no puedo moverla. No sé. Ah, esta es la trampa. Mírala. Vale. Escoge la trampa. La tengo. Y tú, ¿qué tienes aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, punticos de estos. Estos no sé qué puntos son. Hemos salido. ¿Y esto? ¿Qué es? Arrastra y suelta la carta de batalla en el tablero de batalla para usarlos. El uso de cartas de combate cuesta puntos de batalla, que se muestra en la parte inferior central de la pantalla. Estos son los puntos de combate. Los puntos de batalla se obtienen matando enemigos e interactuando con objetos. Vale. Vale, perfecto. Vamos a seguir caminando. Vamos, vaya, mente. Aquí. Tienes ahí otro cofre. ¿Quién lo coge? Bien. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Piedras. Dinero. Ah, monedas. Vale. Bueno, bajaremos, ¿no? Vale. Vamos a bajar. De verdad que está muy bonito. Ey, ey, que me atacan. Claro, este se me tiene que mover para acá, este para acá, para que le pueda andar. Y, vente, dale con el escudo a este. A este. Tú, inmóvilizalo. Inmóvilízalo. A este. Bien. Toma, desgraciator. Vale, porque ahora sí está el cooldown. Antes no estaba. Espérate, que aquí hay algo. Y aquí está la cabra, creo. Aquí está la cabrita. Cabrita, Michu. Michu, Michu. A ver. Hola. Hola, cabrita. Ven, ven conmigo. ¿Uf? La he pillado. Aquí está la cabra, ¿no? ¿Qué dice esto? Objeto clave. Los objetos clave se usan para desbloquear las interacciones con ciertos objetos en el tablero. Vale, aquí no hay camino, así que habrá que subir. Acompáñame, Pepe Trueno. Oye, mola mucho el juego. A mí me está gustando, ¿no? Se aproxima a serie, señores. De un juegazo bueno. Tú, sube para acá. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Palanca. ¿Esto qué es? ¿Un sapo? Ah, no. Una chica. Venga. Estúyala. Vale. A este, dale a este. ¿No puedes? No, creo que no. Inmovilizar. Vale, venga. ¿Qué pasa? ¿Quieres pelea? ¿Vale? Vale, dale con todo. ¿Y tú? Bien. O sea, los dos tienen el tramo. Vale, a golpear, venga. La vida es el redondito que tenemos abajo. El de ellos es el azul y el mío es el rojo. Vamos. Esa tía se va. No huya, cobarde. O sea, la arma se la cambió, ¿no? Porque tenía la nueva, creo. Vale, todavía estamos en full down. A este sí lo volamos. Falta ella. Dale, dale, dale con todo. Ahí está. ¡Ey! ¡Eh! ¡Cobarde! Toma. Por aquí y por allá. La vida. ¡Eh! Espero que no baje para allá. ¡Ah! Mira, por delante y por detrás. Tras, tras, por detrás. ¡Qué bonita de las figuritas, eh! Mola muchísimo. Voy a tomar una foto así. Para la miniatura. Es que, no sé. Vale, ¿esto se puede hacer clic? ¡Ah, mira! ¡No! El sacrificio de un mamífero. Tu devoción al respeto hacia el aire ha sido notado y has bendecido. Ha sido bendecido por el poder de curar. Pero yo no quería matar a la ovejita. Y el objetivo secundario, pero bueno, lo hice. Y así ha comenzado tu viaje. Limpiar el área de bandidos y recibir las bendiciones de un dios es un buen augurio para el futuro. Ahora te preparas para la noche. Cuando la maldición se despierta y salen las pesadillas. ¡Qué bueno, señores! Me ha gustado. Es un juegazo, de verdad. Tiene un gráfico muy bonito. Yo cuando lo vi me gustó mucho. Vale, estas son las unidades que he roto. ¡Perfecto! Muy bien. Mola muchísimo. 100 moneditas más. Miren lo que me han dado. Vale, aquí se recoge todo lo que me han dado anteriormente. ¿No? Ok, las dos cartas. Y este y este. Ok, ¿y ahora? Desconozco el precio que tiene actualmente en el mercado. Desconozco actualmente el precio que tiene en el mercado porque no lo compré. Vi que estaba... Que acaba de salir y bueno, lo pedí. Este, colección de figuras. Estas son las dos figuras que tengo, ¿no? Tengo esta figura. Se llama Hacom Melena de Oro. Y... Asgard Legviter. ¿Esto qué son? Colección de figuras. Dicen lo mismo los dos, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Qué dice? Dice algo, ¿no? Ah, ¿puedo alejarme? Esto. Ah, esto de aquí. Taberna. Compra nuevas figuras. A ver. Carámelas. Bienvenido. Este es el menú de la campaña. Desde aquí puedes ver los campos de batalla disponibles en el mapa o navegar. Vale, vale, vale. Pero esto no hay figuras. Niños. Ajá. Esto sí que está bueno. Este tiene 15, 17. Pero esta arma está mejor lo que él tiene, ¿no? 14, 18. 15, 17. 14, 18. Que tengo dos armas. Un arma y esto. ¿Se lo puedo poner? ¡Eeeh! ¿Esto te lo puedo dar? Es igual, ¿no? Es igual, creo. Facha básica gastada y el equipado tiene... Este tiene 20, no sé qué es este icono amarillo. Lo desconozco. No, 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 no destruir ficha, ¿no? Y esto es fuerza, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Estás seguro? Esto sí... No, no, no destruir ficha, ¿no? Volvemos aquí a ver la ficha. A ver. No quiero destruir nada. No sé qué hice con esa ficha. Vale, esto es la defensa, ¿no? Bloqueado y bloqueado. Golpes tú, el escudo y luego los otros. Ok. Estas son las cartas, ¿no? Bloqueado que tengo. Cartas divinas. Eso es para comprar, me imagino. Mmm. Para comprar armaduras y eso. Escudo, mal hecho. Pero no merece. Gastado ni mal hechos. Lanza básica gastada. Todo desgastado. Tiene nada nuevo. Espacio del mercader. Espacio de equipo. Ah, este es lo que tengo equipado. Vale, vale, vale. Este es... Cero dinero. 12, 24. 12, 20. Este es mejor, por lo que veo, ¿no? Escudo de tablón gastado. 6 de defensa. Bueno, no sé. ¿Esto qué significa? Ficha de habilidad de... Bueno, no sé. Lo desconozco todavía. Este es el vendedor. Y esto es el mundo. ¿Esto qué es? Donde yo estaba, ¿no? Imagino. ¿Puedo ir para atrás? Ok. Estos son el manejo de baraja. Aquí están las barajas. De ambos. O de uno solo. ¿Y la otra ficha? Está aquí la otra ficha. Vale. Ok. O sea que este es este jugador. ¿No? Toque de air. Cura el objetivo por 30 de vida. Ah, mira. Los dos tienen eso. Cura el objetivo por 30 de vida. Toque de air. Ah, sí. Los dos tienen eso. Solo que este tiene trampa de dos. Bueno, sí. Los dos tienen eso. Qué raro. Aquí podemos ver esto. Los dos personajes. No tengo más personajes, ¿no? Vale. Saberla. ¿Dónde están los personajes? Es aquí. ¿Dónde están los personajes? Nuestro, ¿verdad? No hay personaje que comprar ahora. Bueno, ese es el juego, como hemos dicho. Mapa. Es donde estamos. La región es donde estamos. El nórdico perdido. Lágrimas de air. ¿Esto qué significará? Reputación de tablero de batalla. Cada uno de los tres niveles de dificultad de los tableros de batalla tiene un nivel de reputación recomendado. Si su reputación es igual o mayor que la reputación recomendada, debe estar preparado para el desafío. Si es menor, espera que la dificultad sea difícil. ¿Y cómo hace cuando es difícil? Se necesita dos, por lo que veo, ¿no? Es habitual que los vikingos obtengan la bendición de uno de los dioses antes de intentar ascender, alojar o reír el camino hacia el árbol sagrado de ir en la profundidad de los pantanos. Es peligroso y misterioso. De todas maneras, no puedo entrar a este sí. Creo yo. El nórdico perdido. Así que vamos a este, que es el nuevo. ¿Qué dice esto? ¿Vece un mensaje? ¿Será que hay que montarlos aquí? En el barco. Pues sí. Empezamos, señores. Aquí vamos. Prepárate para la aventura. Sigo sin saber por qué me cambia la pantalla, pero está bastante bien. Me lo cambié la resolución. El nórdico perdido. El sonido del metal raspado que emerge de la oscuridad cuando los guerreros nórdicos perdidos se arrastran desde sus escondites. Ey, mola mucho el tablerito así, ¿eh? Señores, de verdad que me gusta mucho la parte gráfica, es preciosa. Calavera de él. Recupera la calavera de él, quizás sea esta, de los antiguos nórdicos y vuelve al barco vikingo. Hay que ir y venir, en el monasterio. La locura de los nórdicos perdidos se extiende por el agua y aplasta sus barcos. El sapo amarillo. Coleccionado con un ejemplo de sapo amarillo, encuentra el laboratorio escondido de alquimia para extraer su veneno. Ah, estamos aquí arriba. Suelo elevado. A figuras que luchan desde el terreno elevado, tiene una ventaja defensiva significativa. Utiliza el terreno para tu ventaja. Vale, vale. Pues este para arriba. ¿No? ¿Hay algo aquí que pueda aprovechar? ¿No? De nada. Dice suelo elevado. ¿Qué dice esto? El sapo amarillo. Coleccionado con un ejemplo de sapo amarillo, encuentra el laboratorio escondido de alquimia para extraer su veneno. Ah, mira, solo tengo 10 puntos aquí. Suelo elevado. Vale. Vale, me ha habido el suelo elevado, está claro. Ahora, no me deja ponerme ahí. Retrocede. No, no, no. Se le ha malo desde aquí atrás. A ver. Este golpecito. Ven. ¿Lo podemos dar? Bien. Adiós, desgraciado. Aquí no fue donde estaba con la oveja. Aquí estaba yo con la oveja. Creo yo. En el suelo. O, este se queda aquí. O aquí y este aquí. Inmovilízalo. Vale. ¿Puedo pasar por aquí? Creo que no, ¿verdad? O sí. Ven, cogete esto. Paro. ¿Esto qué es? Las figuras que atacan de tres lugares atrás de un enemigo obtendrán una ventaja ofensiva significativa. Segúrate de manejar activamente tus figuras para obtener esta ventaja. Es esto, la explicación, ¿no? Vale, pero no sé quién maneja a los tres. Vamos a poner una trampa aquí. Vamos a poner una trampa aquí. Lo voy a poner aquí. No sé si la puedo quitar. Creo que no. Creo que ya la usé y ya. Este aquí y este aquí. Venga, vamos. Dale. Ay, casi cae en la trampa. Ya se cae en la trampa. Venga, a ver si viene salido. Vamos a tratar de empujarlo hacia la trampa. Venga, lo maté rápido. Lo maté rapidito. Por aquí no me puedo matar. Así que, bueno, vámonos. Vámonos. Se escucha mucho. Así se ve mejor, ¿verdad? A ver, ¿qué hay? Dinero. Ah, ya había un sapo amarillo llevado. ¿A ver si puedo subir? ¿No puedo subir? ¿Entonces cómo salgo aquí? ¿Salimos por aquí entonces, no? ¿O por aquí? A ver. Ok, sí, creo que es por ahí. ¿Por qué aquí? Se mete dentro. Qué pena, no era la trampa. No lo puedo usar. No sé, Gustavo, haberla podido usar. Tengo trampas siempre, ¿no? Por lo que veo. Vale. ¿Esto qué es? Reliquias. Reliquias. Las reliquias se activan al hacer clic mientras estés junto a ellas y no luchando. Activarlas curará a tu figura en plena salud. O sea, ¿qué es esta? Y guardarás tu progreso actual en el tablero. Si tus figuras mueren, puedes volver a intentarlo desde este punto. Progreso guardado no se almacenará una vez que abandone el tablero de batalla. Vale, dale, 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 mátalo, mátalo, mátalo. Dale, ve todo. Bien. Vamos a guardar. Bien. El sapito, ¿ven? ¿Cómo se coge un sapito de esto? Uy. No sé si le he cogido el sapito. O la rana es. Vamos para adentro otra vez. ¿Dónde está la rana? Aquí está la rana, mírala. Cogela. A ver, sí. Sí, sí. Creo que sí, no sé. No sé si la he cogido. Vale, aquí está el teclado. Al presionar barra de espacio, puedes reducir significativamente el tiempo mientras das orden a tu figura. Esto te permite establecer tu propio ritmo y es útil en situaciones estresantes. Cuando mueves figuras, si juegas una carta de batalla, el tiempo también se ralentiza. Vale, espera. Dame a ver dónde podemos ir. Vamos a ir aquí. ¿Qué me dice este? Los espacios con propiedades únicas tienen una imagen que explica su función. Los lugares cerca de los botes son el punto en los cuales aparecen unidades continuamente hasta que destruyas los botes. Asegúrate de buscar estos espacios y considera las reglas que les aplicas. Vale, yo me imagino que salen... Salen aquí muchos soldados. Este es su punto de... De salida, ¿no? De luz. Este lugar es especial, sí. ¿Eh? Zapito. Zapito. No, voy a tratar de... Voy por allá abajo. Espera, espera, espera. ¿Este qué es? ¿Un go? Lo quede... Eh, venga, tócalo. Tócalo con él. Dale, dale, no estoy llego de su primo. No sé usarlo todavía. Ah, no. Es que le estoy dando vida. Pero, ¿por qué estoy usando contra dos? A ver. A este. Dale. Bien. Creo que este era el boss. Ey. Calavera de él. Ah, mira. Al levantar la calavera de él, escucha las oraciones de almas malditas que te llaman desde la posibilidad de él. O sea, que esta es la principal. Matarle, matarle. Dos de diez, ¿qué es? Zapito, ¿no? ¿Y esto? El monasterio. La acuera nórdica, perdido, se extiende por el agua y aplasta sus barcos. Venga, vamos a darle. ¿Puedo pasar para allá, no? Sí. Vamos. Bien. Vamos a ver qué dice esta carta. Carta. El objetivo. El monasterio. El locurio nórdico, perdido, se extiende por el agua y aplasta sus barcos. ¿Vale? Eso es lo que hay que cumplir. Me imagino que es aplastar los barcos de ellos. Vamos a ponerlos. Otro zapito. Otro zapito. Cógelo. Vale. Este le puede inmovilizar, ¿verdad? Ok, dale. Estuvo contado. Me juega. Bien. Coge aquí. Ok, está rompiendo el bote. Ah, este es con el que nos vamos. Vale. Un bote roto. Tú aquí y tú aquí. Un bote roto. Tú aquí y tú aquí. Vamos, con todo. Golpe, maldito. Tengo poca vida. Bien. Vamos. Lo mal es que este está tocado. Qué bonita está tocado. Vamos, dale. Ahí hay otro bote. Vamos. Con todo. Cinco zapitos y un bote. Bien. Pues vida. A este. Y vida. Ay. No puedo coger este. Mira este. Zapito. Tú para allá. Vamos. Vamos a dividir el trabajo. A ver. Ok. Tú por el bote. Tú vente por aquí. Para que no te maten. Vamos. Voy a traerlo. Voy a escribir la flecha. Que me llevará para algún sitio. Vale. Ahí le está dando. Vamos a ver dónde me lleva. No hay un sitio secreto. Que debe ser detrás de la... ¿Cómo se llama esto? De la catarata. ¿Qué me ha hecho? Vamos. Dale, dale. Revientale. Dale, dale al cuerpo. Vamos. Qué guapa la figura. Creo que pude, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? ¿Comida? No. Cógelo, 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 cógelo. Voltele y baja. Esto se usa para gastar cosas. Asegúrate de tener suficientes sapos. Ah, es aquí los sapos. Vale, pues me faltan tres. Vamos para afuera. Ok, me faltan tres. Vamos a buscarlo y tenemos que volver para acá. Eh, tengo que curarlo, por cierto. ¿Cuántas veces me puedo curar? ¿Cuántas veces me puedo curar? Vale, escucho por ahí todavía los sonidos. Aquí vienen dos. Pero me faltan los sapitos. Ven, ve caminando. Vamos a subir a matar a la mujer. Lo que pasa es que ahora se me complica. Porque ahora se me parece que están por ahí dando vueltas. Vamos a pelear aquí. ¿Puedo ponerle una trampa aquí? Sí. ¿Está ya? Sí. Sí. Perfecto. Un mobilizar. Cúralo. Cúralo. Venga, vamos. Lo de curar no lo entiendo. No se acaba nunca. Un sapito aquí. Bien. Tengo ocho. Me faltan dos. Uy. Baja un poco. Vamos a darle. Dale con este. Y nos regresamos para darle a este. Ven, baja. A ver. Uy. Ahí. Bien. Me faltan estos dos sapitos que están aquí. Y el bote. El bote son tres que me faltan. Creo que hay que ir para aquí abajo. Amigo. A ver. Ah, sí falta terminarlo. Yo no lo poní. Vale. Tenemos los sapitos. Y me falta un bote. El bote está aquí. Vale. Tengo que llevar a los dos jugadores. Un poco absurdo, pero quizás sí. Ey. Ah, claro. Porque siguen saliendo. Dale, dale, dale. Dale, que tú puedes. Cúralo, ¿eh? Adiós. Vale. Ok. Vamos a ir pasando de uno en uno. A ver si va más rápido. Qué bonito, de verdad. Mola muchísimo. Muchísimo, muchísimo. A ver. Cómo vamos a ir. Vale. Vamos entonces a hacer lo de los sapos. La brujería. La brujería de los sapos. Y... Y ya nos vamos. Más sapos. ¿A qué quiero más? No sé, pero... Me confundo todavía un poco con el tablero, moverlo, pero está bien. Vamos. No sé, cariño. Ok. Ahí está. El sapo amarillo. Están cumplidas las tres misiones. No te digo más. Porque suele escapar. Vale. Ok. Vale. Por lo que entiendo, se puede mover únicamente cuando finalice de girar esta cosita de aquí. Es que tú puedes utilizarla. ¿No? Vale. Nos vamos a montar en el bote de escapada. Y efectivamente, al salir con la calavera de él, la maldición aparece levantarse del pantano. Con la sensación de ser un peón en un juego entre dioses. Te das cuenta de que debes reclamar el control de tu destino. Mola muchísimo. ¿Qué trae esto? Estos son los enemigos. ¿Viste las figuritas rotas? Qué bueno. ¿Y los dineros? Dineros. Aquí está. 200 dineros. Estos son los que no sé qué significan. Todavía. Pero bueno, vamos a empezar a investigar. Y este es un personaje nuevo. Nueva figura que puedo comprar en la tabella. Vale, perfecto. Pues vamos hasta la tabella y vamos a dejar el gameplay después de que vea la posible compra de la figura. Aquí está la figura. Aquí está. Si me pide 25, pues compra. Compra. Vamos a llamarle... No. Vamos a llamarle... Circo. 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 Que bonita nombre. Circo. Vale. Pero si es decir... No es decir... No es decir... Vale. Pues luego podemos... Creo que venir aquí una más. No estoy seguro. Vamos a ver qué cosas tenemos. Las figuras. Tenemos aquí las tres figuritas. Con sus cositas. Ah, podemos ponerle el casco este. Este tiene un casco, sí. Que le genera... Uno de defensa. Este tiene casco. No, este no tiene casco. ¿Ves? Y este no tiene casco tampoco. Pero se lo ponemos. Venga, circo. Y esto tiene... Más o menos lo mismo. Es igual. Es idéntico. Y este... Le da más defensa nada más. Vamos a dejarlo así. Porque no sé lo que hay ahí. No sé lo que son esas cosas. Este es la colección de figuritas que tengo. Las cartas. Maldición de la antigua. Aturde el objetivo durante ocho segundos. Ah, estos son los que tengo. Vale, pero ¿con cuál personaje? Ah, puedo ir haciendo esto. Pero están bloqueadas. Pero no lo entiendo. Por ahora, ¿eh? Luego lo entenderemos. Vale, este es un personaje, creo. Este es el otro personaje. O el mismo personaje. Ah, estos son los que tengo con todos los personajes. Ficha de habilidad defensiva. Ficha de daño. Ficha de salud. ¿Cómo se juegan? Desconozco. Estas son hombreras. O sea, tarreras gastadas. ¿Esto las puedo comprar? ¿Estás seguro? 200 de compra. Y tengo 350. No. Espera. 200 de compra. ¿Y esto cuánto vale? 75 de compra. ¿Y esto qué vale? 100. Ah, vale. Ahí te dice lo que tiene. Esto vale 150. Espera. ¿Y lo que tengo? ¿Y lo que tengo? Esto. Tengo este casco. Ah, yo podría vender. Por saber. Vamos a intentar. Eh, se puede vender. Vale, no entiendo bien esto de las... Esta arma, por ejemplo, parece que tuviese 8 de defensa. ¿Verdad? Y esta tiene 6. Ah, vale. Pues yo podría comprarla. Mira, me voy a comprar este escudo. Sí, estoy seguro y le digo que sí. Y esta, no sé si lo puedo vender. ¿Lo puedo vender? Vale, vale, vale. Y estas son las 3 armas que tengo. No, tengo 4 armas. No sé si tengo 4 armas. Vamos a ver. Este no tiene escudo. Vamos a darle esta. ¿Qué pasa si se lo quito? ¿No se lo puedo quitar? No sé. Estos 3 puntitos, ¿qué significará? Cantidad poseída. Tengo 3 y tengo 3. Vale. Este palito tengo 3. De la hacha danesa tengo 1. Solo esa. Hacha básica gastada. Tengo 1. Bueno, yo creo que está bien. De verdad. De verdad que me ha gustado. Me ha gustado el juego. Espero que te haya gustado a ti. Yo lo voy a dejar hasta aquí. El próximo vídeo pues intentaremos llegar hasta allá. Creo que todavía hay que investigar aquí, ¿verdad? Creo que sí, hay que ir aquí. Bueno, pues tenemos juego para rato, señores. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Vamos a dejar con las figuritas. Creo que era aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar allí. Gracias por tu tiempo. Suscríbete. Besos y cuídate. Chao. Ja, ja, ja.